En esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, tendrá como país invitado a Polonia. Aquí te lo platico. La película de inauguración será Elvis, del director australiano Vance Luterman, el mismo director que nos trajo Moulin Rouge. La cinta de clausura será a cargo de los Tigres del Norte, Historias que contar, de Carlos Pérez Osorio, en donde tendremos convictados especiales a los mismísimos Tigres del Norte. El festival cuenta con secciones competitivas, las cuales son Premio Mezcal, Largometraje Iberoamericano de Ficción, Largometraje Iberoamericano Documental, Cortometraje Iberoamericano, Premio Mayagüel, Largometraje Internacional de Animación, Premio Internacional Rigo Mora de Cortometraje de Animación, Premio Magey. En su edición 11, el Premio Magey presentará 13 películas de 18 países y entregará reconocimiento Premio Magey, trayectoria a Ricky Lips y el galardor Premio Magey, icono queer a la cantante Natalia Jiménez. Conoce toda la programación y los detalles para la edición 37 del festival en su página fig.mx y recuerda que los boletos ya están a la venta en la página de lacineteca.com. Yo soy Héctor Navarro y nos vemos pronto.